¡Suscríbete al canal! Son las 15 y 08 de la tarde de este viernes y llegó el momento de presentar la columna de Género y Feminismo Popular en la que, como comentamos cada viernes, nos proponemos informar y analizar las acciones que se están llevando adelante en términos de políticas de género y diversidad. La semana pasada hablábamos de las tareas de cuidado no remuneradas, ese trabajo esencial para la reproducción y el sostenimiento de la vida. Decíamos que estas tareas son realizadas en un 75% por mujeres y que son el nudo de las desigualdades de género, impidiendo, entre otras cosas, la inserción laboral de gran parte de las mujeres en el mercado formal. La idea de hoy es poder ver qué pasa cuando esas tareas domésticas de cuidado y sostenimiento de la vida son realizadas fuera de los propios hogares. Comparto ahora algunos datos que siempre nos vienen bien para poner el estado de la situación. Se estima que en Argentina el trabajo doméstico en casas particulares alcanza alrededor de un millón cuatrocientos mil trabajadores, trabajadoras. Estos datos fueron obtenidos en la encuesta nacional sobre condiciones de empleo, trabajo, salud y seguridad del año 2020. Y habrán escuchado que dije trabajadoras con A. Bueno, ¿por qué? Porque el noventa y nueve por ciento de las personas empleadas en casas particulares son mujeres. En su mayoría se trata de mujeres pobres, de sectores populares y sin terminalidad escolar. Este trabajo representa entonces una de las principales ocupaciones de las mujeres asalariadas en nuestro país. Una de cada cinco mujeres es trabajadora doméstica. Y tristemente el setenta y siete por ciento lo hace de manera informal. Es decir, que sus empleadores no realizan el aporte jubilatorio correspondiente. La semana pasada también comentábamos que al asumirse que estas tareas son atributos naturales de las mujeres, por el solo hecho de que parimos y amamantamos, el trabajo en sí mismo queda invisibilizado. Tanto si se realiza en el propio hogar como si se realiza de manera remunerada en casas particulares. Y esta caracterización de las tareas genera condiciones laborales muy desfavorables para las empleadas. Pero no solo se trata de la informalidad. También es un rubro en donde los salarios rondan o están por debajo del salario mínimo vital y móvil, que hoy está en alrededor de cuarenta y cinco mil pesos. Entonces, podemos decir que el rubro laboral más feminizado es el sector más informal y con peores salarios de la economía argentina. Pero hay también otras características de este trabajo que es necesario seguir discutiendo. Entre algunas de las tantas cosas que viven las trabajadoras de casas particulares, se puede mencionar la explotación laboral disfrazada de favores. Es muy frecuente que la trabajadora sea contratada, por ejemplo, como niñera, generando un vínculo afectivo y de confianza con la familia, pero se les exige muchas otras tareas del hogar que no les corresponden, porque son contratadas, por ejemplo, como niñeras. De esta forma se mezcla el cariño que se genera por criar a los niños y niñas de las personas empleadoras. Y esto genera un sentimiento de culpa, muchas veces, sobre estas trabajadoras que no les permite exigir sus derechos. Por supuesto que no todas las familias empleadoras se manejan de esta forma, pero es algo que en los testimonios se repite de manera sostenida a lo largo de los años. Y si bien el cariño y la amistad entre empleador y empleada muchas veces es real, esto no garantiza que el vínculo no sea desparejo y opresivo. Bueno, para ver un poco en qué anduvo el Estado a lo largo de estos años en relación a este tema, es importante traer hoy a esta columna que en el año 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hubo un hito muy importante, que fue la promulgación de la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Esta ley significó un gran avance en materia de ampliación de derechos para las mujeres, reconociendo por primera vez que las tareas de cuidado, de limpieza y mantenimiento del hogar son un trabajo y que quien las realiza debe contar con los mismos derechos que todas las trabajadoras y trabajadores, es decir, vacaciones pagas, aguinaldo, indemnización, licencias por maternidad. Sin embargo, el índice de informalidad aún se mantiene en un porcentaje elevado. Y entre otras cosas, tiene que ver con que una gran parte de las trabajadoras de casas particulares no tiene la escolaridad terminada, ni los conocimientos necesarios para acceder a la información y comprender sus derechos. Porque muchos de los empleadores, pese a conocer la ley, no la aplican. La aplican cuando les conviene. Bueno, y otro escollo que se presenta también en este trabajo, es que la Organización Sindical de Sector también enfrenta grandes dificultades, como son el aislamiento y la dispersión de los domicilios de trabajo. Bueno, pero todas estas dificultades pueden ser subsanadas. Si el Estado promueve y controla el registro y la formalización de las trabajadoras. Y en este sentido, es importante destacar hoy en esta columna el programa Registradas, que hoy se encuentra vigente y que se extendió hasta diciembre de este año. Quedan aún un par de meses. Este programa, que es promovido desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, intenta reducir la informalidad del sector, garantizando su acceso y permanencia al empleo registrado y que estén bancarizadas. ¿Y en qué consiste? Bueno, este programa le propone a la parte empleadora registrar a sus trabajadoras. Y el Estado Nacional le va a pagar entre el 30 y el 50% de su sueldo durante seis meses, con un máximo de 22.000 pesos. Esto aplica solamente si el empleador tiene ingresos no mayores a 225.000 pesos. Así que oyentes y oyentas que están del otro lado, presten atención. Si tienen una empleada que aún no está registrada, tengan en cuenta que existe este programa de facilidades para dotar de derechos a las trabajadoras y formalizar el vínculo laboral, con beneficios también para la parte empleadora. Y otra de las medidas muy importantes que estuvo más en agenda esta semana tiene que ver con la prórroga de la Ley 26.970 de moratoria provisional que estaba vigente desde el 2014 y que finalizaba este mes. Esto se trata de una política indispensable para garantizar que millones de mujeres puedan acceder a una jubilación. Hoy en día, solo una de cada diez mujeres en edad jubilatoria están en condiciones de jubilarse con el cumplimiento del aporte total que se requiere para acceder al beneficio, los famosos 30 años de aportes. Esto quiere decir que nueve de cada diez mujeres requieren de esta moratoria para poder comprar los aportes faltantes y de esta manera poder jubilarse. Así de esta forma vamos viendo a lo largo de estas columnas cómo las desigualdades estructurales que existen entre los géneros y que se ven profundizadas aún más en el mercado laboral colocan a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad por las tasas históricas de desocupación e informalidad. O mejor dicho, tareas de cuidado y sostenimiento del hogar que no son reconocidas económicamente ni valoradas socialmente. Para ir cerrando entonces la columna del día de hoy, solo mencionar que son muchos los actores que deben actuar para que esta situación realmente se vea modificada e implique una verdadera justicia social. El feminismo popular debe seguir empujando para poner en la agenda del movimiento feminista el rol de las empleadas domésticas. Todavía no se ha logrado que sea una demanda consensuada por todos los sectores que conforman este amplio, diverso y heterogéneo movimiento. En alguna marcha del 8M he visto un cartel que decía pagar los aportes de las empleadas también es sororidad. Bueno, y también hay que seguir exigiéndole al Estado el reconocimiento la formalización impuesta en valor de estas tareas. Y entre todos tenemos que desterrar la idea de que es la chica que ayuda en casa. No, no ayuda. Trabaja. Tiene derechos y la relación laboral debe ser reconocida con la dignificación y protección que ello implica. Sigamos cuestionando la feminización de estos trabajos. No hay dones naturales. Es una tarea y un trabajo que puede ser realizado por cualquier persona. Y mientras se va formalizando este rubro, el Estado debe seguir reconociendo el trabajo realizado en años anteriores y que no tuvo aportes. Porque ello no implica regalar nada. Implica saldar una deuda histórica con las mujeres.